Buen día, en este vídeo vamos a hablar de la nutrición durante lo que es el embarazo o la gestación y durante la lactancia visto desde el punto de vista de lo que sería la alimentación de la mujer que amamanta. ¿Qué es el embarazo? Para asegurar que haya un adecuado crecimiento materno y fetal, van a haber componentes en la madre que van a aumentar la placenta, el tejido adiposo para prepararse para la lactancia, el bebé que va a crecer entonces va a tener que tener un correcto aporte de nutrientes para asegurar el adecuado crecimiento materno fetal, también que la vaya preparando a la mujer para la lactancia y que garantice que entre los distintos embarazos que puede llegar a tener, porque hay mujeres que tienen más de un niño, el estado nutricional también sea el adecuado, que eso sería el intervalo intergenésico, el intervalo entre los embarazos. Por eso es que es importante que todas las mujeres que están en edad fértil programen su embarazo para estar bien nutridas. Por un lado, con respecto al peso, porque tanto un peso elevado como un bajo peso podrían traer complicaciones en el bebé, como también bien nutridas en cuanto a nutrientes como son el hierro, el ácido fólico, el ácido fólico, que si están en deficiencia también traen complicaciones para el bebé o en el momento del parto. Durante el embarazo ocurren cambios, cambios fisiológicos que son adaptaciones de la mujer, del cuerpo de la mujer a este estado del embarazo. Entonces, uno de los primeros cambios va a ser el aumento del volumen plasmático. Nosotros tenemos una parte de nuestro organismo constituida por agua, alrededor del 55-60% y de ese líquido en nuestro cuerpo va a estar distribuido la mayor parte, dos terceras partes dentro de la célula y una tercera parte en el líquido extracelular. De esa tercera parte, el líquido extracelular, 80% va a estar entre las células en el intersticio y el 20% va a estar en el plasma. Entonces, ese volumen plasmático, ese plasma es el que aumenta. ¿Cuánto aumenta con respecto a la mujer que no está embarazada? Alrededor del 50%. Lo va a hacer a partir del tercer mes, con un pico en la semana 30 y va a ir disminuyendo hacia el final. El volumen de eritrocitos, que son los glóbulos rojos que están circulando por la sangre, también va a aumentar de manera lineal desde el primer trimestre hasta el término del embarazo. Pero el incremento del volumen de eritrocitos respecto a la mujer que no está embarazada es del 18%. O sea, que hay un aumento proporcionalmente menor del volumen de eritrocitos al aumento del volumen plasmático. ¿Esto qué hace? ¿Que estén más concentrados o diluidos los eritrocitos? Si tengo más líquido, aumento en mayor proporción que los eritrocitos. Van a estar menos concentrados. Y esos eritrocitos tienen hemoglobina. Entonces va a haber hemoglobina que no va a estar tan concentrada. Y eso es lo que se llama anemia fisiológica del embarazo. Que es distinta a la anemia que les decía antes, que es porque hay carencia de hierro y puede traer complicaciones en el embarazo. Esta es una anemia fisiológica que tiene un punto de corte especial que se tiene en cuenta en los segundos trimestres del embarazo. En el primero y en el tercer trimestre van a ser el punto de corte 11 gramos por decilitro. Y en el segundo trimestre 10,5 gramos por decilitro. Otro de los cambios es que aumentan los leucocitos. Las proteínas plasmáticas van a estar disminuidas. Van a pasar de las proteínas totales de 7 a 5,5 o 6 gramos por decilitro. Dentro de las proteínas plasmáticas tenemos a las albúminas. Que son las que colaboran en mantener el líquido dentro de los vasos. Entonces hay una disminución que puede ir de 4 a 3,5, 2,5, 3 gramos por decilitro. Y eso lo que hace al no poder retener el líquido dentro de los vasos es que haya acumulación de líquido en el extracelular. También va a haber modificaciones en los líquidos plasmáticos que van a aumentar. Se van a elevar el colesterol y las distintas fracciones lipídicas. Y este colesterol puede aumentar hasta 250 o 300 miligramos de decilitro. Entonces este también es otro motivo por el cual es importante programar el embarazo. Porque si ya uno sabe que fisiológicamente van a aumentar las grasas, no es lo mismo partir de valores de colesterol y triglicéridos normales a ya partir con valores elevados. Los cambios cardíacos tienen que ver con lo que el bebé va a ir creciendo y va a ir haciendo que el corazón se acomode. De una manera que empuja hacia arriba el diafragma y hace que gire hacia adelante el corazón. Los cambios renales tienen que ver con que van a estar deshidratados desde el riñón a la vejiga. Los ureteres y eso también con cierto grado de atonicidad. Lo que va a hacer es aumentar el índice de filtrado glomerular. Va a haber más volumen de sangre circulando por minuto. Aparte también por este aumento que decíamos del volumen plasmático. Y eso lo que va a generar es, combinado con la disminución de las proteínas totales, esos edemas en piernas y tobillos que muchas veces se ven en las mujeres embarazadas. Y en cuanto a los cambios en el aparato digestivo, van a ir variando también de acuerdo al momento del embarazo. Puede haber aumento del apetito, aumento de la sed. Puede haber náuseas al principio del embarazo, sobre todo a la mañana. Aumento de la secreción de saliva. O más avanzado el embarazo, acidez y constipación. Algo que es clave es evaluar la ganancia de peso durante el embarazo. La cual debe evaluarse y establecerse en forma individual. ¿De qué va a depender el aumento de peso? De la talla y del peso previo a la gestación. Ese aumento de peso se va a ir repartiendo a lo largo de la gestación. En el primer trimestre es muy poquitito, es mínimo. Más que nada va a tener que ver con los tejidos maternos. Son nada más que 700 gramos. En el segundo trimestre 4,100 kilos en promedio. Y en el tercer trimestre 11,800 kilos. Entonces fíjense también la importancia de uno programa el embarazo y después llevar un adecuado control. En el primer trimestre es muy poco lo que se aumenta. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar ese control? Tenemos acá el incremento de peso recomendado para mujeres embarazadas basado en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal relaciona el peso con la altura para ver si uno se encuentra dentro de un peso que se considera normal o saludable o por debajo o por encima. La cuenta que se hace es calcular el índice de masa corporal dividiendo el peso de la persona en kilos por la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, si yo peso 55 kilos y mido un metro con 66, lo que tengo que hacer es dividir 55 dividido 1 con 66 al cuadrado. Entonces, de acuerdo al valor que me dé, uno puede decir si tengo sobrepeso, bajo peso o inclusive obesidad. Si me da entre 18 con 5 y 24 con 9, el peso es un peso normal. Entonces, y esto es con mi altura y mi peso previo a la gestación. Veo cuál es mi estado inicial. Entonces, en función a eso, si tenía peso normal, el aumento total esperado es que sea entre 11 con 5 a 16 kilos. Si fuese que tengo bajo peso, fíjense que va a ser un poco más, de 12 con 5 a 18. ¿Por qué? Porque voy a querer aumentar, ¿sí? Recuperar el estado nutricional. Y si tengo sobrepeso u obesidad, es menos el aumento total de peso, porque voy a querer limitar el aumento de peso, pero mínimamente sí hay que subir, aunque sea, por ejemplo, si es una persona que tiene obesidad 6 kilos, porque por más que esté con sobrepeso u obesidad, no se recomienda hacer una dieta hipocalórica o bajar de peso durante el embarazo. Entonces, tienen que acordarse las categorías de peso según el IMC. Peso normal va de 18,5 a 24,9, bajo peso menor a 18,5, sobrepeso de 25 a 29 y más de 30 obesidad. En función a ese índice de masa corporal previo a la gestación, hay un aumento de peso total estimado durante el embarazo. En el primer trimestre, vemos que siempre, habíamos dicho, en principio era en promedio 700 gramos, depende del estado nutricional, puede ir de 900 a 2,3 kilos. Y después, el incremento semanal en el segundo y tercer trimestre. Si una mujer tiene baja talla, cuando le calculo el índice de masa corporal, me va a dar, por ejemplo, peso normal. Pero, ¿qué rango, qué límite voy a usar? El límite de 11,5. Si es de baja talla, menor a 1,57. No es lo mismo que aumente 11 kilos a que aumente 16. Y en las adolescentes, al revés. Se usa el límite superior porque se tiene que contemplar que no solo va a ser el crecimiento del bebé, sino también el crecimiento de la adolescente. Una vez que ya está en el embarazo, el bebé va creciendo. Entonces, ese índice de masa corporal, que acá está la formulita que les decía, que es el peso dividido la talla al cuadrado, vamos a seguir usando la misma talla, pero vamos a ir viendo la evolución del peso. Ahora no la podemos comparar con el rango de referencia porque está creciendo un bebé en la panza. Tenemos que agregar un tercer dato que es la gráfica del índice de masa corporal en función a la edad gestacional. Porque tenemos, por un lado, el índice de masa corporal y por otro lado, las semanas de gestación. Fíjense cómo un índice de masa corporal de 22 en la semana 10 sería el área normal, la que está más oscurita. En cambio, un índice de masa corporal de 22 en la semana 38 sería un bajo peso. Hay que ir viendo ahora, ya no con respecto a esos rangos generales, el valor que nos da de IMC, sino en función a la edad gestacional. Y es importante evaluar el estado nutricional en las embarazadas porque nos permite ir viendo si está teniendo la ganancia de peso adecuada. Si está por debajo, decimos que es bajo peso y tiene riesgo de recién nacidos de bajo peso. O al revés, si la ganancia es excesiva, va a tener sobrepeso y mayor riesgo de alto peso al nacer. Y otra cosa es importante, es el tema que el incremento vaya siendo cuando uno se pone a unir los distintos puntos paralelo a lo que es la curva. Porque si hay cruces hacia arriba o hacia abajo, ahí habría que dar pautas de alimentación y cuidados para poder normalizar la ganancia de peso dentro de esos rangos normales. Si no, uno puede ver una tendencia que cuando quiere acordar o se fue muy por arriba o está muy por debajo. En cuanto a las necesidades de nutrientes, la energía, las kilocalorías, fíjense que no es comer por dos. Es recién a partir del segundo trimestre que se hace un incremento diario de 300 kilocalorías, no más de eso. Después, la distribución de los nutrientes, que decíamos la fórmula calórica, es una distribución armónica. Uno podría hacer el promedio y decir 55% de la energía viene de los carbohidratos, 15% de las proteínas y 30% de las grasas. Lo que hay es detallado un rango que va del 45 a 65%, porque depende del valor calórico total que nos quede, es que quizás pueda tener un porcentaje más alto o más bajo, porque lo que tengo que garantizar es que nunca la mujer consuma menos de 175 gramos por día de hidratos de carbono. Las proteínas se incrementan a partir del segundo trimestre, 25 gramos más de los que serían las necesidades de cualquier mujer no embarazada, pero que se considera que con el incremento que se hace de las kilocalorías, ya se están cubriendo las proteínas también. Con respecto a las grasas, se reparten los 600 gramos de ácidos grasos esenciales que necesita el bebé para desarrollarse adecuadamente durante la gestación, en 2,2 gramos por día, por eso la importancia de, por ejemplo, la condimentación con aceite. En cuanto al valor vitamínico y mineral, las necesidades de la mayoría de los nutrientes van a estar incrementadas en relación a la mujer no embarazada, pero como el organismo es sabio, el aumento de la absorción y la eficacia en la utilización de los nutrientes que se producen en el embarazo, van a ser suficientes para poder satisfacer la mayoría de los nutrientes. Sin embargo, se consideran apropiados, desde, por ejemplo, la primer consulta prenatal hasta los 3 meses posparto, la suplementación con hierro y ácido fólico. En cuanto a las necesidades de líquidos totales, que van a incluir el agua, las bebidas y los alimentos, porque se considera que un 20% de los alimentos aportan agua que colabora con nuestra hidratación, entonces los líquidos totales van a ser necesarios 3 litros. Y específicamente de las bebidas, 2 litros 300 bebidas incluida el agua. Otras cosas que se pueden llegar a consumir son otros componentes dietéticos como el alcohol, la cafeína y los edulcorantes no nutritivos. Obviamente, el alcohol, ¿qué les parece? ¿Estará indicado o no? No está indicado, ¿sí? El consumo elevado durante el embarazo puede producir malformaciones fetales, así que hay que evitar restringir el consumo que no se haga, ¿sí? La cafeína, no está clara el efecto, pero parecería ser que da bajo peso al nacer, por eso hay que disminuir a lo mínimo a menos de 200 miligramos por día de cafeína, tratar de no tomar más de una taza de café al día. Y en cuanto a los edulcorantes, los más seguros que están aprobados son la stevia, en mujeres embarazadas, ¿verdad? La stevia, el acesulfamo potásico y la sucralosa. Y desaconsejados claramente están la sacarina y el ciclamato. O sea que son componentes dietéticos, cosas que también pueden estar como para consumir, que hay que prestar especial atención. Y las complicaciones frecuentes asociadas al embarazo, que no son enfermedades, no es que es hipertensión o diabetes gestacional, son estas complicaciones que mencionábamos antes. Pueden ser las náuseas y vómitos, la pirosis, que es la sensación de ardor detrás del esófago, la constipación y la pica. Con respecto a las náuseas y vómitos, hay que tratar de disminuir el volumen de los alimentos, aumentando el fraccionamiento, es decir, más comidas con menos volumen, que estén conformados por hidratos de carbono de fácil digestión, galletitas de agua, un pan tostado, un cereal bien seco, que se abajen grasas y que los líquidos estén alejados de las comidas. Esos serían todos los consejos, recomendaciones para náuseas y vómitos. La pirosis, que era esta sensación de ardor retroexternal, es básicamente las mismas recomendaciones, aumentar el fraccionamiento, disminuir el volumen, pero acordarse de aconsejar que no se acueste hasta dos horas o tres después de haber comido. Si vuelve a acostarse enseguida después de haber comido, se va a favorecer el reflujo. La constipación, hay que aconsejar que consuma alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, cereales integrales y que aumente la ingesta de líquidos, porque si no, esa fibra no va a avanzar. Y la pica, que es un trastorno del apetito que se caracteriza por un deseo compulsivo de consumir sustancias que son consideradas no alimenticias o inclusive sustancias no comestibles, no es que me pica el cuerpo, sino que es eso. Podría ser debida deficiencias de distintos micronutrientes como calcio, hierro, zinc. Y depende que sea lo que la mujer tiene más deseo de comer, se llama, si es por tierra, geofagia. Si es por almidón, amirofagia. Si es por hielo, como en la fotito, pagofagia. El riesgo es que si es hielo no pasa nada porque es agua. Pero si es una pica, un deseo de comer tierra, hay un riesgo de intoxicación. Estas complicaciones y todo lo que es las recomendaciones nutricionales también las van a trabajar con las guías del Ministerio de Salud de Nutrición y Embarazo. Puede haber situaciones especiales de embarazo. ¿Qué son? Por ejemplo, una chica adolescente embarazada, donde ahí hay que sumar a las necesidades del crecimiento materno, las necesidades de la gestación. Entonces hay que garantizar, como decíamos antes, que el incremento de peso esperado esté dentro de los rangos superiores. Y las gestaciones múltiples, como resultado de que a veces hay cada vez más tratamientos de fertilidad. Si es un embarazo gemelar, la ganancia de peso total va a ser mayor que si fuese un solo niño, de 16 a 20 kilos. Y si fuese un embarazo triple, hasta 23. Nace el bebé y vamos a ver brevemente la nutrición durante la lactancia, pero de la mujer. Fíjense las necesidades de nutrientes. Si se acuerdan, en el embarazo habíamos dicho a partir del segundo trimestre un incremento diario respecto a la mujer que no estaba embarazada de 300 kilocalorías. Acá en la lactancia es más, son 500 kilocalorías. Eso marca la necesidad de mantener una correcta alimentación porque las necesidades nutricionales son incluso mayores que durante el embarazo. Y ese incremento diario de 500 kilocalorías tiene, dice ahí, teniendo en cuenta el estado nutricional, porque puede ser que, como decíamos antes, si es una mamá que está bajo peso, entonces seguramente se le van a agregar también más calorías como para recuperar el estado nutricional. También la distribución de macronutrientes. Entonces, es una distribución armónica, podríamos decir, en promedio que da esta distribución de 55% de la energía de hidratos de carbono, 15 de las proteínas y 30 de las grasas. Pero fíjense que acá también, así como el incremento diario de kilocalorías es mayor, que acá son 500 y en el embarazo eran 300, también esas necesidades de hidratos de carbono son mayores, acá nunca menos de 210 gramos contra el embarazo que decíamos 175. En las proteínas, el incremento que habíamos dicho a partir del segundo trimestre de 25 gramos extra diarios se sigue manteniendo y si antes con el incremento de 300 kilocalorías lo cubríamos, ahora con 500 más que más. Y se completa el BCT, el valor calórico total, con las grasas. En cuanto a las necesidades de agua, la leche, la leche que produce la mamá es leche líquida, no es leche en polvo, tiene un montón de líquido. Entonces, también fíjense cómo las necesidades de líquidos totales son mayores, inclusive que durante el embarazo. Durante el embarazo, habíamos dicho que en total eran 3 litros, acá son 3 litros 800. Y provenientes de bebidas son 3 litros 100, versus los 2 litros 300 que era el embarazo. Y las vitaminas y minerales que se habían empezado a suplementar el hierro y ácido fólico desde la primer consulta prenatal, se continúa hasta los 3 meses. Y estas fueron las fuentes consultadas para elaborar el PowerPoint y recuerden también ir relacionando lo que dice la bibliografía del libro de Laura López, el PowerPoint y las guías de nutrición y embarazo, las recomendaciones para los equipos de salud del Ministerio de Salud de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!